¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deberíamos hacer el sábado 11 dos funciones y no hacer el 10, ¿verdad? ¿Eso es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es karma en tibetano? ¿Un símbolo? ¿Estás hablando? Karma, es karma. Karma, escrito en tibetano. Sí, yo sé karma. Yo sé lo que es karma. La palabra karma escrita en tibetano. ¿Qué es qué? Karma. Pero la gente no lo va a entender, eso es muy profundo. Yo me haría fuck you en tibetano. Porque cuando la gente pregunte, ¿qué dice ahí? Fuck you en tibetano. Y eso llega más. Tú dices a cualquier ser humano común y corriente, es karma en tibetano. Es capacity que es karma. No le digo, eso es fuck you en tibetano. Esto es mi transformación. Esto es como una... Paso de feo, 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 feo a regular. Paso de orrendamente feo a regu. Y con las luces que me ando a poner afronta me veo cool. Hasta ahí llego hasta cool. Y es que tú estás cabrón, tú dices que... Ay, yo estoy claro que yo no soy lindo, pero soy burriado. Yo sé que a mí no me queda mucho en esto, yo estoy claro. Quiero volver a actuar. Eso es lo que me llena realmente. Y en algunos años después volver a hacer esto. Vamos a ver el plan. Este es el último round que doy y me fui. A mí lo que me puede preocupar, que ahorita no te lo digo, es que la verdad que alguien es Ángel Egresanario robé mucho la atención. ¿No? ¿Sí? ¿Allá trabo o aquí? Por todos lados. No, afuera no me preocupa. ¿Sí? Y adentro ha habido transigües de atrás en un teatro. En uno de ellos. Había tomas de espaldas, pero no sé cómo se hizo eso. Ángel. Pero siempre se me gusta y los ángeles contigo. Todo lo que pasa es culpable. Sí, sí. Culpa mía toda. ¿Aquí hay público? Pues yo no me puedo asomar. ¿Ahí hay público? Sí. El viaje pensé yo que me iba a dar un viaje y por allá no puedo salir. ¿Ahí hay público ahí? No puedo. ¿Ahí hay público? Sí, no, sí, no se puede. ¿Ahí hay público parado ahí? ¿Ya vean? ¿Ahí hay público? ¿Qué es lo que me queda de discucho? A ver si puedo salir por acá. Uy, qué frío pelú. Flaco. Frío pelú. A ver si puedo salir por allá. ¿Ya abrieron? Dime. ¿A dónde es el río? A la guagua. Con la cámara y eso. No sé, no sé. ¿Qué tú quieres de esto? Frío, ¿qué es esto? ¿Quién va a decir esto? Yo pienso que eso, yo quiero hablar de esto porque yo pienso que esto pone como a la gente en predisposición de que me están grabando. Y yo pienso que si yo se lo digo cuando empiece y me lo gustó o como lo hago yo, es más informal. ¿Qué ustedes opinan al respecto? Bueno, háblalo con Rafa. No lo pasó, va para adelante porque como está en el cuarto y nunca se ha hecho disclaimers. Ahora, yo tan pronto me paro antes de buenas noches. ¿Estamos grabando? Pero vacila con esto. Tú sabes. Si es que... Es la noche, darle gracias a muchísima gente. Antes que nada tengo que hacer un disclaimer. Rafa Muñiz me dio un disclaimer escrito de que se está grabando esta noche. ¿Vieron cámaras por ahí, verdad? Cuando hay cámaras se está grabando por ahí. No te preocupes. Así que tú al que andes con un chillo y una chilla, pa'l carajo. Separen las manos. Este es el director. Este es el director. Se habla malo nada. Está la tatuera de la boca. Se ha manejado. ¡Ay, Dios mío! Lo perejaron, lo perejaron. ¡Abra! No, no, que no hable. Abre la boca, no hable. ¡Hola, qué caro, cómo está! ¡Qué buena será que me ha hecho un Raúl! ¡Ay! ¡Ay, cuño! ¿Te jodiste? No. ¿Dónde me di? Acá. Bueno, ¿qué hace esta silla aquí? O sea, esta es la silla de los muertos. Aquí se murió. ¿Cómo se llama? Mira, mira. Mira, para colmo. Ponte una curita, bien cool. No hay curitas de esas que tienen diseño. Yo creo que hay curitas. Tengo un karma de caídas o eso. ¿Tú sabes qué? Una psíquica me dijo que yo me hilaca de... ¿Tú sabes que eso es la silla de la patata se le pasa cayéndose? ¡Ay! ¡Ay, cuño! ¿Qué jodiste? Bendito, me di cuenta ahora. Ahora va a decir que no va a dónde se cayó. Sí, al de el sanitizer, al de, al de, vamos a ver. ¡Está bien! Pero oye, eso, no, es que eso es puro alcohol, porque eso es para desinfectar. Es puro alcohol. Pero está bien. Sobre todo este. Pero está bien. Que es marca... Tiene casi su efecto, ¿verdad? No, eso es para limpiar, eso es alcohol puro. Está bien, pero... Ahora me lo maquillo porque no me puedo tener un muerto en cámara. Mi madre también se cayó. What's wrong with this bitch? ¿Tú sabes? Las tibas de este país, o sea, tú no puedes grabar a la salida de la pañón en la casa, así. ¿Ah? A nadie. ¡Ay! Mire, tengo faja, me di la canilla, me caí todo, pero hay que trabajar, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay! El ejercicio de vocalización. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, para que los músculos se suelten. Número dos, se supone que no tome nada frío antes del espectáculo para poder hablar. Y me acabo de dar un sipi de una batida, de una malteada. Big mistake. Pero para correr el mistake, me voy a dar un trago, de algo que no voy a decir la marca, pero que es caliente. Para la garganta. Y cuando se junta el azúcar del trago, el azúcar del helado. Señores, me olvido, ojalo a correr o me cago en el escenario. Pero no importa. Ya no hay vuelta atrás. Ahora o nunca. Show time. Show time. Los que son suscitos. Los que son suscitos. Hay dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero darle las gracias por estar aquí Estamos celebrando la función número 25 De este espectáculo Noche bien especial Y gracias de verdad Por estar aquí porque había 20 espectáculos Esta noche, está el Coliseo Hay cuanta cosa hay Y ustedes decidieron venir aquí de tanto espectáculo Mierda es que este es el más barato Ustedes creen que yo soy pendejo Este es el espectáculo más barato que hay Hoy me lo voy a sacar todo el sistema Para que quede grabado Yo soy el tipo El pendejo más barato de este país Se llama Aloysio A 35, 45 pesos Porque si lo pongo más caro No viene Yo he hecho pruebas Hemos hecho hasta Focus Group Si lo pongo a 50 Decir nada más 50 Y algo se jodió No van a ver a Aloysio Viene cualquier pendejo de afuera Usted lo paga Cualquiera Viene Jebelde A 100 pesos Y los cabrones papás Mandan 4 hijos A ver Jebelde R, B, D, R, B, D Me sabe a mierda A mierda me sabe 5 cabrones que no canta ninguno Allá va la gente Y soy Jebelde 100 pesos 100 pesos la taquilla Pero yo soy feliz con ustedes Que pueden pagar Los que pueden pagar Porque hay unos sinusitis Que no pagan Con eso hay que bregar Yo a veces digo Dios mío A que ahora yo puedo hacer un show Que los sinusitis Dicen no Vengan Será 2 de la mañana Mentira Vengan Ustedes son bienvenidos Me encanta A mí me encanta Cuando Cuando llegan a la taquilla A pelear ¿Dónde está mi boleto? Y yo he visto cara Que yo digo Coño este cabrón No vino ayer Y como es de gratis Para joder Estarán abujidos en la casa No hay funciones Que yo me he parado Y digo Esa viejita No estaba ahí ayer A veces yo miro Lo que se ven Son bastones de aluminio Nada más En una mirada Doctor Hoy fue que me hizo efecto La inyección Estoy mirado hoy Pero gracias Gente Hay que reírse De verdad Gracias un millón De verdad estoy ¿Qué le puedo decir? Además usted sabe Que son 25 funciones Yo empecé esto En marzo 29 Se llamaba Sóplame este velón Ahora se llama Sóplame lo que me queda Ya cubrí Halloween la semana pasada Ya vamos por San Quini Si llego a Navidad Le pongo Sóplame las bolas Las bolas del árbol De Navidad Ustedes me conocen Cuando yo me invento Un título Así que A este paso Alguien tiene que trabajar Yo tengo que trabajar Ya que los domingos Yo trabajaba en un programa A mí no me parece gracioso Ustedes saben Que lo quitaron Para el carajo Yo tengo un karma Es una cosa O sea Programa que yo cojo Programa que me votan O que se jode Silverio me levanta Para el carajo Me votaron Para el carajo Dicen Casario y Raúl Me votaron Para el carajo Cojo para que te lo goces Llegó Grisel Y me acabó de clavar Karma Pero la pasamos chévere Nos divertimos Ustedes saben Que esto es solo para adultos Además está que se lo diga Así que damas y caballeros Vamos a disfrutar Aquí no hay ningún niño ¿Verdad? Si hay un niño Tendrá 21 años de edad Cuando yo acabe de hablar Esta noche ¿Estamos claros? De verdad De verdad Hay que pasarla chévere El país está tan chévere Tan tranquilo Hay tanta paz Que hay que divertirse De verdad Yo estoy tan contento Porque cuando empecé A hacer este espectáculo Y voy a hacer un recuento rápido Porque estamos a fin de año Yo empecé a hacer este espectáculo En marzo de 29 Y cuando yo arranqué A hacer el espectáculo Este país se viró al revés Yo no sé si era yo Que ajastraba la energía Pero el país se viró Yo estaba enfermo Me acuerdo como ahora Yo siempre me enfermo Antes de hacer un espectáculo Yo creo que es emocional Me dolían los músculos Se me trancó no sé qué Me dieron una diarrea Y yo por no hacer nada Te metes imodium Y lo peor de todo Que estás arrebatado Te dan ganas de ir al baño Y se te olvidó Que tomaste imodium Y estás como un pendejo En el inodoro Media hora Dormido Con la percocer Y dices Ay carajo Yo estoy estreñido Pendejo Se te olvidó Que te metiste un imodium Así yo estrené Este espectáculo Y me acuerdo Que yo me enajeno El día antes De los espectáculos Me enajeno de la realidad Para poderme concentrar Pero la nota era tan grande Que me quedé dormido Y pongo el televisor ese día A las 5 de la tarde Las noticias Mala decisión Y fue cuando empezaron Los problemas de este país Me da la impresión Que en marzo Para acá Fue que empezó todo Yo prendí el televisor Vi la reyerta Que se formó en el Capitolio Se acuerda Que rompieron Hasta el cristal de la constitución Se metió todo el mundo Y en mi nota De Percocet Yo no sabía Que estaba pasando Yo abrí los ojos Y dije Diablo Un golpe de estado Pensé yo En mi nota De Percocet Yo me imaginaba Bajando al gobernador A cantar Solín Pernú Por las escalinatas Del Capitolio Es una cosa impresionante Pero no No, era mi nota Era mi nota Señoras y señores Pero mi preocupación Cuando yo En aquella reyerta Era que era lo que estaba pasando Y de momento oigo El nombre de Julito Lo va tú Y yo ¿Qué carajo Pasa con Julito La mató Que tiene que ver Con el gobierno Ese no es el de las flores Y yo ¿Qué carajo Dice este cabrón Habrá mandado un ajelo Que habrá explotado En el escritorio de alguien Señoras y señores Yo Ahí fue que empezó El cambio de este país Para siempre ¿Verdad? Yo me acuerdo Y dije Coño Yo si estoy enfermo Me tengo que meter medicina Yo no quiero volverme a meter medicina Cuando ya crisis En el país Porque toda esa semana Yo me estuve metiendo medicina Y empezó La crisis De esa semana Para abajo Nada cambió Nada Todo era crisis 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 Y el gobernador Abrió una cajetera Esa cajetera nueva La ruta 66 La ruta de las iguanas Como yo le llamo Que está cabrón Yo no había ido Pasé el otro día Por primera vez Están los fósiles De las iguanas Por todo el expreso Ese hombre abrió esa carretera Y el día que el gobernador Honorable gobernador Abrió la carretera Había otra protesta Sacándole el dedo al gobernador Usted puede protestar Pero hay que respetar Yo en aquella nota Porque yo estuve en nota Toda esa semana Veo aquello Que la gente le está haciendo así Y yo ¿Qué carajo pasa ahora? Creí que era un homenaje A la estatua que está Frente al Capitolio ¿Ustedes la han visto? Que hay una estatua que está de Y el coño Yo no me puedo meterme Más medicina Yo no puedo meterme Más medicina Mira mi preocupación El día de la reyerta Fue que rompieron El cristal de la constitución Y eso me preocupó Porque yo me asusté Dije ¿Se habrán robado la constitución? Y mi miedo era Aquí pasa de todo Esto es Disney Sin Mickey Mouse Y yo mi miedo era Que Tito Calla Que estuviera cerca Metiera la mano Se robara la constitución La reescribiera completa Se fuera a la estatua De la libertad Se trepara la antorcha Y diera Esta es la nueva constitución Para que me lo mames Pero no Gracias a Dios No se robaron Pero se rompió el cristal Hay que tener cuidado gente Uno puede protestar Pero tiene que tener cuidado Y ahí para acá El país ha sido una crisis Y el ser humano El boricua Ha ido enfermando a su cerebro Todo el mundo ha enloquecido De ahí para acá De marzo para acá Yo lo mido A lo largo de que yo he hecho Este espectáculo De ahí para acá La gente enloqueció Todas las portadas Todas las primeras planas Eran de locuras y locuras Así yo he vivido Esta temporada completa Vino un día me levanto Y está el cabrón de la grúa Que se trepa en la grúa Cada jato Y yo me levanto un día Y está trepado en una grúa Y yo pensé que era otro tipo No Era el mismo El mismo cabrón Que había cambiado de grúa Digo pero Pero antes ese tipo Se trepó en el Hilton Y sabe que es ilegal Se va a matar No se mudó para Américo Miranda ¿Dónde está? Nuestra oficina Y yo pero ¿Cómo es posible? Pero con la diferencia Que la grúa la movieron Y el cabrón quedaba colgando Encima del expreso Ah Ahí era distinto Ahí era distinto Porque cambió La imagen del tapón Que tenemos todos Mire usted siempre le tiene que ver El lado positivo a las cosas Ese cabrón Nunca se cae en una grúa O Alenda se jodió En una más chiquita En el condado plaza Y era experto Y se dedicaba a eso Yo he visto obreros Ganándose el pan nuestro Cada día Que han jesbalado Y se han jodido Y ese cabrón camina Mira traemos un ambegue Arriba Con Jugué china Arriba Y me dieron una cosa ¿Cómo es posible? Entonces él cambió La imagen que uno tiene De los expresos La imagen que uno tiene Del tapón Porque la gente va En diabla en el tapón En este par O sea que la gente Va en el tapón Un loco por matarte Y de ahí en adelante La gente cambió La gente en el tapón Debajo de la grúa Iban con una mano guiando La cabeza por el carro así Los saludaban y todo A veces te miraban a ti Y te decían Lo viste Y el coño Pues vamos a ver El lado positivo Y yo estoy claro Que lo que la gente Iba pensando era Coño Si se cayera ahora No No es que se lo desearan Pero yo sé que muchos Tienen dicho Puñeta Si cae mi boneta Y la pego bien cabrón Porque el morbo De salir en el periódico Es tanto Y así sucesivamente Las portadas han sido Crisis 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 Todo el tiempo Un reguero Un reguero en este país Todo el tiempo Señoras y señores Y ahí para acá El gobierno No es lo mismo Que el caray en el gobierno Señores Y la gente Tiene como una cara De espanto Pero ¿y cómo puede pasar esto? ¿Quién carajo? Le dijo al gobernador Que un gobierno Compartido Funcionaba Cabrón ¿Quién te dijo eso? ¿Cuándo se hizo Esa paja mental? ¿Sabíamos que esto Iba a pasar? ¿Por qué carajo? La gente está como Ay, virgen Como estamos Así vamos a estar Lo sabemos todo La guerra es impresionante Todo eso en portada Acaba con la psiquis Del ser humano Sigo por ahí para abajo Y sale cada portada Cuando llegó la portada Del secretario Del departamento De transportación En obras públicas Que le pusieron Un lechón En la puerta de la casa Con unas viandas podridas Se paralizó el país Salió en portada Salió en los talk show Analizando Qué significaba El lechón ¿Y qué significaba Las viandas podridas? Como si eso Tuviera importancia Señores En portada A mí no me dan Una portada Para llenar Esta jodida sala Y a ese cabrón ¿Le dieron una portada? Yo para mi próximo show Voy a picar adelante Yo mismo Me voy a poner un puerco En la puerta de mi casa Yo mismo Pero me lo voy a poner vivo Haciéndose una casqueta En la puerta Para que no me jodan Para que el titular Diga Puercos Hace tocineta En casa de comediante Me joda Como si no hubiera Cosas más importantes Que analizar En este país Una portada Vale un billete Hay que saber A qué se le da una portada Y eso lo que afecta Es la mente Del boricua Estamos enfermos Gente Nos reímos Pero estamos enfermos Porque todo nos afecta Y así siguió Así yo me zumbé Esta temporada Y la verdad que yo soy un héroe Tratando de hacer Hay en medio De esta pendeja Que pasó Y sin darnos cuenta Un día En medio de mi temporada El gobernador vino Y cerraron el gobierno Cerraron el gobierno Yo como a los tres días Fue que dije El gobierno está cerrado A mí me tomó Como tres días Darme cuenta Que vivía en un país Que no tenía gobierno Y que no sé ustedes Pero a mí me daba vergüenza Mis panas me llamaban De Europa De Estados Unidos Y me decían Fija loco Es verdad que tu gobierno Está cerrado cabrón A mí no me daba gracia El país estaba cerrado Como si fuera un shopping center De verano El gobierno se fue de verano Así hemos pasado Este año Señoras y señores La guerra de los políticos A mí me asquea La guerra de los políticos Porque son la gente Por la cual usted vota Para que nos digan Que tienen una pelea Yo no sé si ustedes Se han fijado Que este año Son como nenes chiquitos Están como nenes chiquitos Están tochi No le puedo hacer nada Porque rápido llora Y va donde la maestra A dar la queja Así está El gobernador Aponte el de la cámara Miren el lío de Aponte Y el gobernador El día No sé si recuerdan Que él le dijo ¿Quiere un pañuelito? Yo estaba en mi casa Y yo dije ¿Pero qué carajo es eso? Un líder Le hubiera dado un escándalo O sea Si soy yo el gobernador Y el tipo me dice ¿Quiere un pañuelito? Y yo ¿sabe lo que va a hacer Con ese pañuelo? Te lo vas a meter Por el culo cabrón Aquí yo voy a resolver Los problemas del país Primero Pero no Al gobernador Le dio una mejeta Aponte Me está molestando Usted no es el líder Usted Rosselló pendiente Para joder En cualquier liga Porque está escondido Y sale el cabrón Cuando menos tú Te lo esperas A clavar a alguien Siempre sale a clavar a alguien Es brillante Díganlo Es brillante El día que yo vi Que Rosselló Le digo a las iglesias Vamos a eliminar Tres mandamientos Yo dije Esto se jodió Tres mandamientos No importa la iglesia Que usted vaya Con la fe no se juegue Y yo ¿Cómo carajo Este tipo va a eliminar Tres mandamientos? Y yo Espérate 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 un momento Espérate un momento Déjame chequear Dame la lista Déjame chequear Esos diez mandamientos De nuevo Dios que cabrón Encontré rápido Los tres que él quería eliminar No blasfemarás No codiciarás Los bienes ajenos Y nos robarás Y como es el Mesías El cabrón lo borró el mismo Este no va Este no va Y este no va Si cualquiera Yo que pensaba Que yo estaba loco Cuando veo esas cosas Digo Aquí hay gente Que está más loca que yo ¿A dónde vamos a parar? Así que yo Con todo y este año Decidí emprenderla Por ahí para abajo Y tratar de reírnos Porque señoras y señores Estamos mal Estamos mal Si tú no te coges Estas cosas Dentro de los seres que están Y tú le sacas partido Para reírte Nos vamos a enloquecer Porque esto es Cien por treinta y cinco Yo siempre he dicho Que esto iba a ser un continente Siempre Y cuando Dios vio Que íbamos a ser tan cabrones Lo picó Y yo leña Vamos a ser una islita Porque estos cabrones Se quedan con el mundo Cien por treinta y cinco No pare más Si estamos llegados Por todo el planeta Vamos para Entonces El otro día Yo estaba escuchando Que hay cuatro millones De boricuas Viviendo afuera Y yo caí De jodillas a orar Y yo le dije Papá Dios Que no se les ocurra Regresar Cuatro millones Afuera Y de cuatro a siete Me he hecho dos horas Hasta Guaynabo Muñeta Con medio millón Que regrese Me voy para el carajo Cuatro millones Así que vamos a pasarla bien Aún así arranqué Celebramos hoy La función número veinticinco De esta locura En el in between Fuimos afuera Fui hablando Tampas Acabamos de llegar De Fort Lauderdale Fui a trabajar afuera Y quiero compartir esto Con ustedes Porque hay que irse Al ser isla Hay que irse Hay que salir en avión Yo detesto los aviones Los odio A mí no me van a gustar nunca Yo pensé que eso se quitaba Con el tiempo Nunca me van a gustar Y tú tienes que viajar Y la alerta esa Que le meten ahora Gracias a esa cosa malvada Llamada terrorismo Ha chabado el planeta Señores y señores La alerta roja Naranja Verde Fucha El color que le quieran poner Tú vives Aterrado Se llama terrorismo Porque te siembran eso Terror A veces es mentira Casi todo Pero tú estás aterrorizado Entonces usted va a viajar Coño mire El boricua de verdad Es clase aparte Usted va a viajar Coño coopere con las reglas El boricua no le gusta Hacer reglas Usted tiene que ir al aeropuerto ahora Y hay reglas Desde que te bajas del carro No jodas Siga las reglas Pero el boricua no Llega a hacer check point Y vete todo Se llama check point Punto de chequeo Porque te van a chequear ¿Cómo quieres que te lo expliquen? El boricua va a joder Hace lo que le da la gana ¿Eh? El boricua se va a ir de viaje Señores y señores Tú sabes que te chequen Hasta los zapatos Te tienes que quitar los zapatos Yo no sé si ustedes No han viajado ¿Desde cuándo? Pero hay que quitarse los zapatos Coño pues viaja en mocacines Sandalias Asfalgatas ¡No! ¡No! El boricua va a joder Va con botas Hasta aquí Amarrá con cordones Hasta aquí ¿Te jodiste? ¿Pediste el vuelo? Tienes que ir cuatro horas antes Porque coño No sigue en realidad Coño ponte cómodo Aparte que si Si tú te tienes que quitar el zapato Yo iba en una de las conexiones Que dice Un señor se quitó los zapatos Frente a mí Y cuando yo vi aquello Su uña Del dedo gordo Llegó primero al checkpoint Y media hora después Llegó él Dice coño Si tú vas a viajar Coño Córtate las uñas Obviamente Aquella uña salía Por un sunroof Que tenía la media Si yo trabajo en seguridad Yo no lo dejo pasar Porque eso en cualquier liga Es un arma blanca Una pata al piloto Era una puñalada Y yo va aquí Yo digo coño Yo vi de todo Usted ve de todo En el checkpoint Siga regla Mire tiene que quitarse Todo lo que suena Todo Quíteselo todo Y las mujeres Sobre todo Con el respeto de las presentes Que hay una moda Que yo creo que es africana 14 pulseras en cada manga En cada mano 14 pulseras Y llegan Y esperan al checkpoint Y le dicen al tipo Mira me las tengo que quitar Porque son oro Y el oro no suena Cabrona Es fantasía barata Quítate las jodidas pulseras Quítate las fucking pulseras Si son fantasía Yo vi una tipa Que yo venía detrás de ella Le digo al tipo Mira estas bolitas Dormilonas Son oro 18 Y yo que vengo de esta Veo aquella mancha de cobre En toda la oreja Y yo loco Quítate la jodida pantalla Eso retrasa Y le amarga el viaje A los que vamos detrás Que estamos siguiendo reglas Mire ese checkpoint Señoras y señores Hay una máquina ahora nueva Yo no sé si ustedes pasaron Que yo le llamo el car wash Que tira como un spray Pss 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 Y que carajo es esto Me tocó hace poco Por primera vez Y tu ruega que la luz verde Que cambie Porque si cambia Se queda roja Te jodiste Y eso es para ver Si tienes pólvora Saben todo lo que tu llevas encima Drogas Como la gente viaja con armas Con droga Y usted sabe de lo que le estoy hablando Hay gente que viaja Y se mete la marihuana aquí No yo me la echo ahí Y digo Señores hay perros Guardianes En todos los aeropuertos Y el perro Para el que no lo sepa Está entrenado Para seguir un comando Si es de droga El perro va Y cuando encuentra lo que busca Ladra una sola vez Y hace el Y se queda ahí Mirándote El perro Y todo el aeropuerto Se queda mirando Si tu intentas Moverte En dos segundos Tienes una bola menos El perro no te va a hacer nada Pero no le lleves la contraria Dice Coño Es tan difícil Seguir instrucciones ¿Ah? Y uno El carry on Se llama carry on Porque tu no puedes cargar Carry On Carry on Chiquito No pesa Y el boricua Para joder Parece que echan Transmisiones de auto Allá adentro Y traen el tamaño que es Pero soplado Se montan Sabiendo que las zapatas Son unas bichas Toa Hasta que una zapata Se atreve A decirle a un puertorriqueño Excuse me O sea que las putas Son antipatiquísimas todas Excuse me A un boricua El bulto no cabe Que bulto no cabe allá arriba El mío Dame un minuto Pa 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 La zapata ni muerta Se atreve a pelear El problema El problema es que cuando llegas A Nueva York Como carajo Sacas el bulto de allá arriba Señores vamos a seguir Reglas No hemos llegado al avión Yo no he llegado al avión Todo está en el check point O sea Señores tú Tú pasas de ahí Y se te amargó el viaje Si llegas al vuelo Porque lo puedes perder Y cuando llegas al avión Y te montan Señores miren En el check point Voy a decir algo Que es morboso Pero que no me estoy gufiando Había una señora muy mayor Que va a pasar con un walk ¿Verdad? Y obviamente Le dicen el walk Lo tiene que poner aparte Porque suena Y yo dice Oh Dios Las viejas aquí Saca el walk Y sigue la señora muy mayor Y empieza a sonrar Aquella máquina Y no encontraban Que carajo tenía la señora Y Hasta que se Se dan cuenta Que tenía un hearing aid Un audífono en miniatura Que tiene alambre Así que se lo quitó Lo echó en la canasta Y se paró Y empieza la muchacha de seguridad Ok You can go Next You can go Mire Usted Cabrona Si está sorda Ahora no camina Y la puta No oye Coge el al hombro Y pasa la cabrona Por el check point No me estoy burlando Solo veo yo Cada rato Llega al avión Y ahí es que El terrorismo Empieza a trabajar Porque antes tú viajabas Y no estabas pendiente Nada Ahora tú estás pendiente A ver todo El que se monta En el avión Yo estoy pendiente A las caras A los gestos Yo siempre pido Ventanilla Para que nadie Me pase por encima Y recostarme Ahora pido ventanilla Para mirar Al que viene al lado Así Y si se te monta Alguien al lado Que parezca árabe Te jodiste A mí se me montó Un señor Con ojeras Cejas gordas Bigotes Te es así como Trigueña Con un acento extraño Y yo dije Este viaje No va a estar bien Mira como es el terrorismo Y la percepción errónea Que uno tiene Que el tipo se sienta Y yo me puse nervioso Y de momento Saca un paquete de chicle De los que son de aluminio Que los tienes que empujar Y sacarlo Y empieza a jugar Con el paquete Y yo dije No jodimos Este cabrón Tiene un chicle bomba Este cabrón Cuando se lo echa a la boca Y mastique Vuela el avión Para el carajo Mira Mira lo que tenemos Mira cuan dañada Tenemos la mente Que yo Mi vuelo se me amargó Y de momento Se mira Y me dice Do you want one Y yo dije Y ahora este cabrón Quiere que yo Vuele el avión En canto No pasó nada Es que para que tú veas Cuán chava Tenemos la mente El terrorismo Es para eso Para aterrorizarte A veces no pasa nada Señores ¿Quién dijo que viajar Era glamoroso? Entonces yo me montó En el avión A mí me da de todo Yo me estreño A mí me da A mí me han ganado Irinar y no me sale Me han ganado Acercar que no me sale Y entro al baño Y yo la primera vez Que entré a un baño De un avión La primera vez Mi vida cambió Para siempre Porque yo Abrí la puerta Di la vuelta Sejé Y quedé prisionero En aquella caja O sea que los baños Son como de Barbie Señores Está en la puerta Cuando tú se llegas Aquí está el inodoro Aquí está el lavamanos Esta es la pared Y yo como carajo Alguien más grande Y gordo que yo Cabe aquí El lavamanos está aquí Que tienes que empujar Con un dedo Y con el otro aguantar Lavarte una mano primero Después lavarte la otra Un ataque de estrés En el baño Yo no puedo El papel está aquí El inodoro Que te tienes que mirar Para mirarlo así Cuando yo vi el inodoro Por primera vez De un avión En Stainless Y le abrí aquello Yo le voy a decir Mi blooper Yo no tengo problema Yo tenía curiosidad De saber A dónde iba a caer Todo lo que se echaba Por ahí Y en mi ¿Verdad? En mi jibarería Yo dije Coño A lo mejor A 40.000 pies de altura El avión tiene una puerta Que lo abre Y lo deja caer Y por gravedad Se desintegra A 40.000 pies de altura Nadie lo va a ver Y si tú ves algo Tú no vas a ver Si es un avión O un mojón Lo que va bajando Admito mi blooper Y veo aquella cosa En Stainless Stainless Y lo bajo Cuando yo bajé aquello Señoras y señores Y oí el sonido De aquel inodoro Que hizo Dije Nunca más Me siento En ese inodoro Nunca Cuando he tenido emergencia Me siento así Como en cuclillas Que es el espectáculo Más cabrón Que puede pasarte En tu vida Que tú estés en cuclillas Y que de momento Prenda el jodío Timbre Y diga Vuelva al asiento Vuelva al asiento Turbulencia Una turbulencia Que te coja Con los pantalones Hasta aquí Y aquello a punto De salir Tomar una decisión De si haces O avanzas Y vuelves al asiento Hasta cabrón Está del carajo Es o salvar tu vida O cagarte encima Sea la madre De los aviones 20 veces Señores No se puede El espacio El papel Está en esta pared Que tú tienes Que cogerlo con este Y pasártelo a este Y de aquí Pasártelo a este Y enrollarlo De la manera Que tú puedas Y aprenderte La ruta Porque no puedes mirar Hacia atrás Porque no cabe Es casa La ruta de memoria Porque tienes que regresar ¿Alguna gente Viene a chequear De nuevo ¿Qué hay? Perdón Perdón ¿Verdad? Pensé que esta noche Nadie chequeaba Así no se puede viajar Es mejor pegar el fondillo A la pared Y limpiárselo ¿Quién dijo Que era glamoroso? Pero Vivimos en una isla Y sin aviones No podemos salir de ella Así que Llegué allá a la Florida A trabajar A seguir reglas Estoy hablando De las reglas Todo el tiempo Porque de verdad Al boricua Se le hace tan difícil Seguir reglas Tan difícil Tan y tan difícil Y llegan afuera Y de momento Se adapta Yo estoy en shock Como mis amigos Que viven afuera Están adaptados Todos siguen reglas Llegan aquí Se les jode el cassette Yo alquilé un carro Me meto con un amigo Empiezan a regañarte Mira cogerlo suave Ese no es el límite De velocidad Cuidado con el paseo Si viene la policía La ambulancia Los bomberos Todo el mundo se separa Y ellos pasan Y yo cabrón Será aquí En San Juan Cuando una ambulancia Suena por ahí mismo Que uno coge pon Yo tengo que llegar A trabajar a la Florida Y aprenderme todas esas reglas Entonces llegan A la balduría de Castro Y vuelven y miran El cassette para atrás Como digo yo Las reglas a seguir Allá afuera son peores Sobre todo La de cuando hay Desastres ecológicos Desastres naturales Por ejemplo Me dijeron Luis Raúl Lo más importante En la Florida Es que te aprendas Que aquí hay huracanes Tornados Y cocodrilos Y para cada una Hay una regla Hay una regla Mira si viene un huracán Depende del área A veces tienes que evacuar El área Si viene un tornado Tienes que adoptar La posición fetal Así Y si ves un cocodrilo Y viene por encima de ti Tienes que correr en zig zag Para oírle al cocodrilo Tienes que correr en zig zag Y ustedes están pensando Que lo estoy cogiendo estúpido Ustedes Pero no Lo que pasa es que el cocodrilo Tiene un ojo aquí Y uno aquí Y si tú corres en zig zag Lo jodes emocionalmente Mira como es Feroz y pendejo A la misma vez Digo pero como yo Me voy a aprender Tantas reglas Y como quiera Si yo veo un cocodrilo Me voy a evacuar encima O que yo vea el cocodrilo Y adopte la posición fetal Así fue el viaje Así fuimos a trabajar afuera Y gracias a Dios La pusimos en la China Regresé Y me da con hacer esta ñapa Y regreso al mismo sitio Regreso al mismo país Y el país sigue jodido Pejor Señores Cuántas cosas Desde que yo estrené para acá Cuántas cosas han pasado nuevas Llego de momento En una noticia Veo que eliminaron un planeta El planeta Plutón Dije perdón Perdón que me perdí Toda una vida Yo como un pendejo Aprendiéndome los planetas De memoria Que usted sabe que da trabajo Saturno, Neptuno, Marte Y viene un cabrón y dice Como se puso chiquito Ustedes no leyeron No Como que se redujo Hay que eliminarlo Y ahora pues yo tengo una bola Porque una se me redujo Una está más chiquita ¿Cómo tú le explicas a tus hijos Que se han memorizado En un nuevo planeta Que un planeta no existe Como si eso fuera así Porque sí Que muchas cosas han pasado ¿Ah? Antes que nada Quiero aclararles Que yo no conocía a Coquito ¿Estamos claros? ¿Cómo han jodido con Coquito? Una persona que muere Hay que dejarla en paz Y una familia que sufren Aquí han jodido Y han jodido Y han jodido Después de muertos Es tan famoso como Selena ¿Ah? Señores Hay que dejarlo en paz Entonces estos legisladores Que dicen que lo conocían Pero que dicen que no lo conocían Señores Diga que lo conocían Y se acabó Este Héctor Martín Que no lo conoce Héctor Martín Yo no lo conozco Y el cabrón con la foto Aquí detrás Yo no lo conozco Y el tipo aquí Yo no lo conozco Y el tipo por aquí Yo no lo conozco Y yo cabrón Si no lo conoces Es tu ángel guardián Si tú no lo conoces Es tu ángel guardián Porque está aquí Por el tiempo cabrón Tú cargas con él aquí Es tu ángel guardián ¿Cuántas cosas pasan En este país? ¿Eh o no? Una detrás de la otra Esto es un nicho Parece que estaban aburridos Con el video 59 Que duró casi un año El video 59 El video más anunciado Y el menos visto ¿Cuántos de ustedes Vieron el video 59? Nadie La única copia La vio Norma Burgo Puñeta pues mandame una copia Tanto cabrón Pirateando video Pirateate ese cabrón Que yo te compro una copia Ustedes se cansaron Y saltaron a lo de Coquito Aquí siempre hay algo Que anunciar en primera plana Señoras y señores Es impresionante Impresionante Tenemos una Miss Universe Que yo estoy en shock Perdóneme Verdad que lo comparta con ustedes Pero yo como Vamos a hablar Claro que son quitados Estamos bien contentos Que tenemos una reina Pero yo No como que no esperábamos Que ganara O a ustedes no les pasó Lo mismo que a mí No sean comemierdas ahora Vamos a hablar claro Uno como que no le prestó Mucha atención este año Y de momento Yo dije Pues mira que chévere Parece que puede hacer Buen papel Pero yo O sea no es que No me malinterpreten No es que sea fea Ni nada de eso Es que Yo creí que no ganaba Yo estaba quedando En un hotel con mis amistades Con mi familia Y llego Y cuando llego y prendo Quedaban dos La japonesa y ella Y yo Coño que bueno que llegó Hasta ahí Hasta ahí Cuando dijeron The first runner up It's Miss Japan Así mismo me quedé yo Cabrones Como se quedaron ustedes ahora Yo sabía Y empecé a aplaudir Pero como en cámara lenta Wow Ganamos Porque como que No esperábamos De verdad Es distinta Además Que bueno La cara de la japonesa Valía un millón de pesos En mi mente Que enferma Yo veía a la japonesa Como quitándose Aquel traje de gal Tú sabes Toda esa pendeja Que le leen En caso de que La reina Se enferme La que queda Princesa Debe sustituirle La japonesa La miraba con cara Que cabrona Si te vas a enfermar Enfermate ahora Y yo en mi mente Me imaginaba A la japonesa Quitándose el traje De lentejuela Y teniendo Un kimono de abajo Dándole caras Y sacándole los ojos A su leica Pero tenemos Tenemos una reina Que eso es bien importante Cuantas cosas En par de meses Nos empujaron El ibu Sea la madre Del ibu Yo me cago En el ibu Veinte veces Porque no entendí Para que era La papelería Porque uno Tiene que pagar Tiene que gestar Tanto feo que hay Entonces uno No puede estar Sumando y gestando Ibu Que eso es la sigla Para y vuelven A clavarnos Ibu Como si el buricua Pudiera memorizar Tanta cosa Eso sin acabar De entender Porque nadie entiende Todavía la pendeja Del sales tax El sales tax Uno por ciento Está por aquí Uno punto cinco Va a ser el siete Va a ser el seis Y hay una pendeja mental Entonces el secretario De Hacienda Piensa que eso es fácil Yo pongo las noticias Y se votó Lo vi dándole instrucciones A una fritolera En piñones Ese es mi video favorito El tipo bien Yale Bien Harvard Bien NYU Que se yo Explicándole a la que está Friendo en aquella manteca Que está más concentrada En la alcapurria Que en él De cómo tiene que cobrar El tax Y la fritolera Que son mis Dios Esa gente Son tan honesta Lo miraba Profundamente Así Como de qué carajo Este cabrón Me está hablando Llevo cien años Friendo bacalaíto Qué puñeta Es el sales tax Cuando él terminó De explicarle Ella se convirtió En mi ídolo Porque se miró Y le dijo Bueno pues Yo pondré una lata Que me echen el tax Aparte Mi ídolo Ella fue mi ídolo En este momento Pase Yo no me voy a complicar El tax Es para ti Lo que coge el cabrón Después pase Y te llevan la lata Genial Que viva piñones Que viva piñones La madre Es que se haga piñones Señores Eso no es así De fácil Yo fui a la escuela Pero yo me he graduado Con cuatro puntos Y tengo una pendeja Que me da hasta mi granja Cada vez que empiezo a calcular Además el tax El tax No es el problema De lo que me van a cobrar Esto tiene que ver Los problemas adicionales Que traje El tax nos odió la vida Porque ha vuelto A nuestras vidas Algo que yo odio Que se llama menudo Yo me cago en el menudo Veinte veces A veces salgo de mi casa Y parece que tengo Tres bolas Una aquí Una aquí Y la de aquí Todo sueno Como un cajito de palco Con los bolsillos Llenos de menudo Odio el menudo Hay menudo En la palanca del cambio En el carro En el dash En la gavetita Aquí en mi bulto Si vas para el aeropuerto Te clavaste En el checkpoint Se ha traído un problema Yo no sé a ustedes Yo les voy a explicar Los míos Que me ha traído el sales tag Vas por la calle Los de ambulantes Están al acecho Tú sabes los de ambulantes Te tocan en el cristal Y tú le dices Mira no tengo Ahora no puede Porque los cabrones Saben Que en alguna parte De tu fucking carro Hay menudo Y a mí Dos veces Que ustedes no lo crean Me han tocado En el cristal Y le digo Papá no tengo Y me dicen Ja ja Chequea cabrón Chequea Trae otros problemas El sales tag Es o no es Y así está el país Todos los días Nace un problema nuevo Todos los días Hay algo que solucionar Sin haber solucionado El problema anterior Y nos queda Más que reírnos Señoras y señores De verdad que lo que hay que hacer Es reírnos No nos queda más remedio Y yo Que no hago fiesta nunca Que no celebro nada nunca Decidí celebrar Mi cumpleaños Que ya voy por el natalicio Porque yo empecé esto en marzo Y yo decidí celebrarlo Porque pues yo no celebro cumpleaños Y voy a hablar de esto Porque yo creo que es La razón principal Por la cual estamos aquí Yo entré en un midlife crisis ¿Saben lo que es? La crisis de media vida ¿Qué es crisis de media vida? Pues que ya te sientes Que estás mayor Te miraste en el espejo un día Y sin darte cuenta Eres un señor mayor Y te sabe a mierda ¿Cómo te das cuenta Que estás en crisis de media vida? Porque quieres verte joven Quieres verte nuevo Te molesta la juventud De cualquiera te jode A mí me jode De verdad esta pendeja De la gente joven Te jode Te jode Te jode Porque como ya Tú no tienes esa edad Tú te miras en el espejo Y dices Diablo Porque ya yo no tengo Esos años Y tú dices Este ritual A la belleza Y tú esta pendeja Me saca de tiempo Me saca de tiempo Señoras y señores Porque la gente Quiere ser bella Y es un ritual A la belleza Y cuando uno no tiene Esos atributos Te jodiste Estos jóvenes De 20 años De edad Y 6 pies de estatura Con el six pack Me jode el six pack Me encojona Que me digan Tienes six pack No cabrón Yo tengo un padrino Las mismas onzas En otro envase Cabrón Si porque te quieren Venir a hacer Ver como una mierda ¿Tú me entiendes? Y aquí hay una mala Descripción De lo que son músculos El que no los enseña No tiene músculos Esto cabrón Es un músculo En reposo Entonces te das cuenta Te das cuenta Que tienes un problema De midlife crisis Dije pues coño Déjame sacármelo No voy a ir al psiquiatra Porque cuesta 100 pesos La hora Tú sabes Mejor me busco A 700 que vengan A 35 Y la paso mejor Y empiezo a recordar Yo creo que Entre la nostalgia Que me dio Cuando era chiquito Y que estaba En el midlife crisis Fue que decidí Hacer este espectáculo De soplame el velón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Porque yo no celebraba Muchos cumpleaños Éramos bien pobres En una familia Bien humilde de Ponce Y pocas veces Me pudieron celebrar El cumpleaños Pero cuando te lo celebraba No se te olvidaba Porque era en aquella época Ahora no, ahora te celebran A los nenes en Caribe En Cinema Wonder Park Los cumpleaños Eran en tu casa Y mi mamá sacaba Aquella mesa de comedor Que pesaba como el demonio La ponía en la marquesina Y ahí era el cumpleaños Le ponía un tapete De aquello de papel De cumpleaños Que si le cogía una gota de agua Se expandía el papel así Pero éramos tan felices Y eso en el tiempo Se ha ido perdiendo Mi mamá sacaba aquella mesa Ponía el papel Decoraba aquella casa Hasta aquí Pero con tanto amor Una decoración puñeteramente fea Pero tanto, tanto amor Aquella cinta de papel crepe Que empezaba en la lámpara De tu casa Salía de tu casa Llegaba la de la vecina Y esta la otra vecina Y la otra al frente Fea pero con tanto amor Una decoración que se quedaba ahí Para siempre Yo cumplí en marzo Y en navidad Todavía colgaban los papeles Y mi mamá en vez de sacarlo Prefería meterle bombilla Y dejar la pendeja puesta en él Pero había tanto amor Tanto amor Y eso se va perdiendo Con el tiempo Mi madre ponía aquello Dentro de lo poquito que había Un bizcocho azul y blanco Como este Todos eran azul y blanco Con un frosting Que sabía carajo Y que yo para este show Me antoje de mandarme A hacer un bizcocho Con ese frosting Cuando lo pruebo Digo ¡Ah! Y mi asistente me dice No te pongas como mierda Que con eso tú te criaste Y yo coño Pues si nos criamos con eso Somos sobrevivientes Porque sabía carajo El frosting Y a los tres segundos Tienes toda la boca azul Pero en ese momento Era la felicidad más grande Eso era lo que había El bizcocho Y un par de entremeces Y a esto quería llegar No había chavos para nada Mi mamá cogía unos platos De cartón Y los entremeces más chic Eran galletas ají Con pasta de guayaba Queso y una aceituna Traspasadas por un palillo Eso era gourmet Y yo miro para atrás Y yo digo Coño ¿Cómo carajo? Una madre le metía a niños Desde la una de la tarde Que empezaba un cumpleaños Hasta la seis Galletas ají Con pasta de guayaba Queso Y una aceituna A veces para joder La aceituna era Gellena Usted adulto Que está aquí esta noche Salga de aquí ahora Salga Y métase Galletas Con pasta de guayaba Queso y aceituna Y dime si no te cagas Cuando llegas a tu casa En aquella época Eso era lo que le metían A los niños En los cumpleaños Y yo a veces pienso En una retrospección Que mi madre Me quería joder Porque si ahora De adulto Te joden tanto De que tengas Una nutrición Algo chévere ¿Cómo? Si no lo tengo En mi casé Yo no tengo Una nutrición saludable Eso a veces Si había más chavito Iba acompañado Con otro plato de cartón Lleno de sándwiches De mezcla Qué rico Los sándwiches De mezcla Y tú estás De una de la tarde A seis Comiendo sándwiches De mezcla Con galletas ricas Con pasta de guayaba Queso y aceituna Y estás aquí hoy Cabrón Sobreviviste Como yo Somos sobrevivientes Sobrevivientes Solo tiene otra palabra Y eso No se bajaba seca Había que bajarlo Con un bull En una bullera Mi madre echaba Un pote grande Jugo de piña Un pote grande Jugo de uva Una semenop Y un pote Coctel de fruta Para bajar Los sándwiches De mezcla Con las galletas Somos sobrevivientes Y uno peleaba Las pescosas Como no me echara Fruta en el vaso O sea que yo Me echaba en eso Y lo primero Era que hacía Que miraba así Porque a mí me gustaban Las cheras Y los melocotones Para el carajo Quédate con la piña A mí nunca me gustó eso Entonces yo miro Para atrás Y yo cuño Qué lindo era Era una dieta Descojonada Pero era lindo El cumpleaños Yo creo que eso Te hace entrar En ese midlife crisis Que echas de menos Eso Los poquitos Que me celebraron Era tan chévere A veces Si había más chavitos Mi madre decía Nos vamos a votar Este año Hay comida Voy a hacer comida Porque tu país Trabajó over time Voy a hacer jamón Con piña Jamón con piña Yo quiero saber Yo quiero saber En qué jodió Libro de GZ Le dijo a la gente Alguien Que la gente Podía mezclar Jamón con piña De adulto Todavía tengo pesadillas A veces me despierto Y en el techo del cuarto Veo el cuadro de jamón Con la rueda de piña La cherry en el medio Y los clavos de especia Te tiras un peo Y huele a botánica Ahí es que yo digo Tu padre Te quería joder Y eso era peor Porque jamón con piña No se comía solo Se acompañaba con qué Con ensalada de papa No me malinterprete No me malinterprete Porque a mí me encanta La ensalada de papa Lo que pasa es que Como el cumpleaños Siempre a la una de la tarde La preparaban Como a las diez de la mañana La servían Como a las tres o cuatro De la tarde Y cuando te la servían La manzana Estaba como media brown Y tú decías Coño se botaron Le echaron canela hoy Azúcar negra No era que se estaba Empezando a podrir La manzana Y así tu madre Te la empujaban El cumpleaños Con eso yo confirmé Que mi madre Siempre trató De envenenarme No lo logró Estoy vivo Y ella también Me tuvo que chupar Por cuarenta y cuatro años Ahora soy yo Que cuando ella me dice A veces Ay llévame a comer Y yo la llamo Le digo Yo cociné Y se amón con piña Cabrona ¿Quieres venir? Qué linda esa época Pero no acaba ahí No acaba ahí Porque faltaban los dulces Mi mamá ponía Unas canastitas plásticas Que parecían Una sombrilla Con dulces No era cualquier dulce Ella ponía Un bloney Una bazooka Y un Mary Jane Y yo Pero aprende una cosa Si la maestra Y el dentista Te están diciendo Que no comas chicles Que dan caries Y tu madre Te empuja los chicles Y los Mary Jane En el cumpleaños Y el boricua Y el boricua no iba Poco a poco No el boricua Coge y se mete Con el postizo No te lo explica En el camino Y yo me acuerdo Porque no había Dios Que me sacara Un diente de leche Ni pa'l carajo Mi mamá jodía No, que yo te amajo Un hilito Te doy un alón Y eso tú no lo sientes No mierda Este me va a jalar El diente con un hilo Yo supe dormir Una semana Con la boca abierta Respirando Con la boca abierta Y el diente Ni muerto Me jalabas El diente con un hilo Hasta que llegaba Por Mary Jane En el Mary Jane Se vivan dos a veces Y vuelvo a lo de los dientes Porque Miren como tu padre Y tu madre te mienten De verdad que somos sobrevivientes Porque como es posible Que cuando tú eres niño Tú te puedas creer Tú tienes que tener Una inocencia bien grande O ser bien pendejito Para cuando tu madre te decía Cuando se te caiga el diente Me lo da Que lo voy a poner Debajo de la almohada Y un ratón Oigan bien Un ratón Va a subir Y te va a poner Una peseta Y dice ¿Cómo carajo? Un ratón Me va a traer Una peseta Cuando yo he visto A mi madre Coger Jodía por la casa Porque un jajero La va siguiendo Alguien me está mintiendo Yo supe echarme A llorar un día Porque mi madre Iba con una chancleta A matar un jatón Y yo le grité No lo mate Hasta que me deje La peseta ¿Te confunde? ¿Sabe lo que me dijo Mi madre? Esa es otra clase De jatón ¿Cómo quieres Que crees que es saludable? ¿Cómo quieres Que crees que es sin mentir? Si tú crees Es en la mentira ¿Es o no es? Y esa época Ahora que cumplí Esta edad 44 años No es que sea Ningún viejo Pero tú sabes Yo soy un alma vieja Lo que hice Un alma vieja Y cuando eres chiquito Y eres teenager Lo de alma vieja Te da hasta estatus Ahora de mayor El alma vieja Soy un anciano Y yo tengo 44 años Aunque el gaitro demográfico Diga cualquier otra cosa Esa es la madre Gaitro demográfico 20 veces Antes tu papá Tu mamá Tu tía Tu abuelo Nacían Y los inscribían Cuando se acordaban Mi abuela murió De los 22 años Dice ella Y un día Antes de morir Me pongo a hablar con esta Y con las historias Que ella me hizo Y esta cabrona mínimo Se tiró a Juan Ponce De León Ella no puede tener 92 años Porque el registro Tú nacías ahora Y te inscribían 10 años después Ahora no Ahora tu computadora Tú naces Y yo creo que Desde que te botan por ahí Enter Una ficha Fecha, lugar Y hora de nacimiento No puedes mentir Y cuento todas estas cosas Porque De verdad que esa es La crisis que te da Yo creo que es una mezcla De recordar Versus lo que estás Haciendo ahora O donde estás Ubicado ahora Mira las fiestas De cumpleaños De verdad a mi Las sorpresas No me gustan Nunca me gustaron Las sorpresas Detesto Las sorpresas Eso es que tú llegas A tu casa A abrir la puerta Y todo el mundo Sorpresa Y tú con esta cara De pendejo Que pones No me gusta Y menos Esto es público Y restaurante Detesto ir a esos Restaurantes Chile Y todas esas cosas Que tú llegas Y acá Todo está todo el mundo Happy birthday Todo Dios Si te tarda Hora y media Te mamas Como 10 cumpleaños Coño cuánta gente Nació a la vez En este país Miren si tengo Mala suerte Para eso Que decido Por primera vez Este año A aceptar Una invitación De Rafa y la esposa A comer un restaurante Chino bien chic Que hay por mi casa No voy a decir el nombre Donde te hacen Temanyaki Le cocinan Era tarde Era 10 semanas Llegamos La esposa del Tere Trae un bizcocho Fabuloso de Pashions Está pegado Pashions Me lleva para allá Guarden el bizcocho En la cocina Es lo que terminamos De comer La mesa de al lado También tenía cumpleaños Traen un bizcocho De Pashions De la cocina Le celebran Hasta nosotros Dijimos Terminan Se van Y cuando terminamos Y viene mi cumpleaños Salen todos los empleados Happy birthday Con un bizcocho De Baskin Robbins No es que sea malo Pero venía desgitiéndose Porque son de lado Y se forma esta garata Con todos los invitados Menos yo Que yo era el único Que cantaba Porque yo no sabía Que carajo estaba pasando Y el chino Le decía Everybody happy Everybody happy Canten Sin sin Japón Le decía Mierda happy Ese era mi bizcocho Que por equivocación Se lo habían dado A la mesa de al lado Y yo le digo Pero la gente Que se lo comió No se dieron cuenta Que el bizcocho No era de ellos Y dice Si cuando acabaron Y un poco más Se dan cuenta Cuando lo están cagando No me jodas No más sorpresa Pero decidí Que si iba a ser Una fiesta grande Le iba a ser Con todos ustedes Y yo me lo voy a sacar Del sistema Voy a sacármelo Del sistema Con mi gente Voy a hablar con mi gente Yo lo voy a hacer La única fiesta grande Nunca vamos a hacer Un show de cumpleaños Porque este año Lo he estirado Y lo he estirado Pero le he pasado divino Porque ya me quité Toda esa presión De la midlife crisis Pero que pasa Te voy a explicar Cuando tú empiezas A sentir eso El problema más grande Es que quieres volver A ser joven Y esto no tiene retroceso La juventud está aquí Ustedes han escuchado Eso 20 veces Que la juventud está aquí Y cuando tú Eres joven Tú piensas que te lo dicen Para consolarte No hombre no La juventud está aquí En la actitud Pero no todos Lo podemos controlar Y uno empieza a tratar De sentirse joven Y empiezas a hacer arreglos Por ejemplo Bueno pues yo voy a empezar A cebajar 20 libras Me voy a poner como coco Voy a hacer dieta Es la primera parte Que uno busca siempre Para verme más joven Y a mí me jode Porque todo tiene que ver Con el jodido peso ¿Cuál es la obsesión Con el peso? Entonces ven con una Porque la gente Para humillarte Empiezan a usar diminutivos En vez de ir de frente Mira cabrón Está gordo No empiezan Mira Tú estás gordito Tienes como unas libritas Tú estás más llenito Óyeme Estás bien alimentadito Y no me vengan a decirle Sí porque no me apretas El huevito Mamá También lo tengo gordito Pendejito Me encojonan Los diminutivos Dime que estoy gordo Y se acabó el asunto Es como para humillarte Al igual que las damas Que están aquí Dígame si miento Cualquier dama que piense Que está sobrepeso Dígame que te encojona Que te digan Ay Dios mío Ella tiene una cara tan linda ¿Sabes cuál es el underline? Tiene una cara bien linda Pero el cuerpo está cabrón Eso es una falta de respeto La gente es como es Entonces uno quiere hacer dieta Y en este país No se puede hacer dieta Entonces tú dices El lunes Voy a empezar una dieta Por alguna razón Todo el mundo empieza dieta El lunes Ni para el carajo mañana No Mi resolución es el lunes Porque me quedan dos días Para joder Hoy es sábado Te puedes levantar mañana No Lunes Y el lunes va a empezar una dieta Y botas todo lo que tienes En tu casa Te compras avena Por un tubo y siete llaves Sea la madre La avena 20 veces La avena que es buena Y que es para el colesterol A mí no importa el rescarado La avena es el alimento Más ingrato que hay Tú le echas canela Vanilla Azúcar Esa mierda Sabe avena Pero como hay que cambiar El régimen Te sientas el lunes Con tu bowl Amargado Infeliz Pero dispuesto Hasta que tu esposa Tu esposo Tu hijo Tu que se yo Con quien tú vives Se levanta Y para joder Deja caer Una lasca De tocineta En el sartén caliente La tocineta Tiene un poder Tan grande Que jode cualquier Fuerza de voluntad Tú estás concentrado En tu avena Y la tocineta Empieza a sonar Porque el sonido Y el olor Y mi nariz No falla Te joden Las ganas De hacer dieta Coño Los familiares Si saben Que estoy haciendo Un régimen Coño Pórtese bien Conmigo No pa joder Te tiran el desayuno Al lado Espere que yo acabe Y ven que desayune Así que dices No La dieta No me resulta Definitivamente La dieta No es Vamos a hacer una cosa Voy a hacer ejercicio A partir del lunes Vamos a poner en forma Vamos a empezar a correr Y voy a lloguear Y voy para el gimnasio El lunes Llega el lunes Y va para el gimnasio Yo al gimnasio voy Como estoy así Casi como un japero Ni palcarado Me pongo un tantop Ni muerto Coño Si tú vas para el gimnasio El gimnasio se supone Que es para levantarte el ánimo Porque cuando tú vas para el gimnasio Tú vas con el moco caído La autoestima en el piso ¿Verdad que sí? Así que señoras y señores Lleguen allí Con esa actitud Hasta que viene un trainer A joderte Tú llegas al gimnasio Y te odio el trainer Con estos cuerpos cabrones así Con las licras pegadas El tantop Ya se te quitaron Las ganas de entrenar Uno llega así deprimido Con esta cara Mira este cabrón Con este cuerpo Y dice ¿Te puedo ayudar en algo? Y yo Nada cabrón Y me voy para mi casa Coño si tú tienes un cuerpo cabrón Ponte una sudadera ancha No me lo tienes que enseñar Porque el que va Va con la autoestima en el piso ¿Ah? No vienen para joder Y no es que yo quiera ser Valga la creación Bodybuilder A mí los bodybuilder Esa pendeja No me gusta Los bodybuilder Crecen Y se trancan Y se jodieron Los bodybuilder Se quedan Caminan todos así Cuando los llaman Mira Dime Han trancado No pueden moverse Eso no es lo que a mí me interesa Pero coño Tú vas al gimnasio Porque quieres ponerte en forma Quieres oxigenarte Quieres rejuvenecerte Y digo Pues espérate Vamos a usar todo el cuerpo Vamos a hacer aeróbico Los aeróbicos por ejemplo Tú usas todo el cuerpo Y dices Coño ¿Qué clase hay de aeróbico? Dice Low impact Ah pues esa es la que yo quiero Low impact Pensando que es bien suave Low impact Hasta que empieza la profesora Empieza y uno Dos Tres Cuatro Y cinco Se Y uno Dos Y dice Esto no era low impact Es low impact Habrá pues yo no llegaré Intermedio nunca Se jodió la dieta Se jodieron los ejercicios Y llega la tercera parte Para tú Dices que rejuvenecerte Que es la que más miedo Yo le tengo Y respeto Pero que se llama Cirugía plástica En esa está todo el mundo En el 2006 Todo el mundo En el 2006 Está en esa Todo el mundo Y yo le tengo Su respeto Porque ya es moda Señoras y señores Cualquiera hoy Se inyecta Silicón Boto Se abren Se cortan Se quitan Y usted tiene que tener Mucho cuidado En su cuerpo Y su chavo Pero usted tiene que tener Mucho cuidado Mira yo tengo una amiga Que me dijo Mira voy a irme un tiempo A Miami Porque necesito ver Como nuevos horizontes Y esta cabrona Se va a operar Siempre que un pana Te diga Que se va a coger un mes Que necesita espacio Que se va a desaparecer Es que se va a operar algo Y se fue Cuando regreso Yo iba a abrir este espectáculo Y me llamó Y me dijo Loco Ya llegué Se quedaba para Bellasarte Vamos a vernos Vamos a vernos Para almorzar Y ponernos al día Y yo llego al sitio Donde iba a comer con él Y no la reconocí Cuando la vi Me quedé en shock Y ella me dijo Hola Loco Que bueno verte Coño Me dicen que lo de Bellasarte Está cabrón Que se está botando Y yo no podía Concentrarme Yo no podía Mantener la conversación Y dije Que carajo Esta puta se hizo Loco Cuéntame Coño Me alegro tanto Sé que está Enbaquetado Y me doy cuenta Que no me iba a decir nada Y le digo Venga acá Venga acá Que tú eres amiga mía Que carajo Tú te hiciste Y hoy Loco Te diste cuenta Claro loca Pero como no me voy a dar cuenta Si se te nota desde lejos Ay no exagere Ok Te lo voy a decir Lo que me dicen fue Que me oscurecía el velo Y espérate un momento Ella está jodida emocionalmente Y esta cabrona no me va a admitir Lo que se hizo Y sigo hablando Digo ven acá Que carajo Que carajo te hiciste en la boca Que te hiciste en la boca Ay ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo que cómo me di cuenta? Si ahora tienes dos totas Cabrona Dos totas Tienes esta y tienes esto Cuando caigas mala Necesitas dos totes Cabrona dos totes Sabes lo que me dijo No exagere No exagere Que lo que hice fue retocarme De hecho El doctor tiene una mano Ahora tengo que volver Porque me voy a retocar aquí Y aquí Y aquí Te convertirás en la novia De Shrek Cabrona Señores La cirugía De la cara Sobre todo Tú tienes que tener Mucho cuidado Porque te cambia Y no hay remedio Hay gente que está desfigurada Hay gente que se ha muerto Pero allá usted Y eso viene Porque estamos inconformes Con lo que tenemos Con lo que vamos a hacer Con lo que ya somos Y estoy hablando de la cara Porque de aquí para abajo Como no se ve Hace lo que le da la gana Mira vamos a seguir bajando El busto Las tetas La gente se hace eso Por relajar Cuando yo me criaba Las mujeres se hacían los senos Por cuestión de peso De la espina dorsal Y nada Ni se hablaba Hoy en día La gente se opera Como si nada La gente empieza En huevitos fritos Flat Y van a copa A Copa B Copa C Copa D Doble D Y cuando se cansan Se las quitan Doble D D C B A Un gelajo De milagros No los hay portátiles Ya hay por ahí De acuerdo a la ocasión Me pongo la copa que quiero Ay voy a ver Luis Jaúl Y voy a ponerme una D Ah Por ahí para abajo Sigue la liposucción O la liposcultura Señora La gente piensa Que se hace liposcultura O la liposucción Y no van a engordar Nunca más Yo tengo padres Que se han hecho liposucción Después se van a vivir Casi en guabata Y en piñones Y a los seis meses Están gordos de nuevo Y sigo por ahí para abajo Y cuando llegamos al sótano Ahí es que vienen los problemas Damas y caballeros Porque yo creo Que la parte de abajo Es la que más nos preocupa En este midlife crisis Yo creo que lo que más nos preocupa Es cuando se nos va a acabar La pasión sexual De eso ahí abajo Y llegó la cirugía Que ha revolucionado el planeta Digo llegó hace tiempo Puerto Rico Ahora que se está poniendo de moda Para la mujer Que se llama El vagina rejuvenation ¿Lo han escuchado, no? Vagina rejuvenation Rejuvenecimiento de la vagina ¿Saben lo que es, verdad? Búsquenlo en el internet Donde sea Te rejuvenecen la vagina Te la hacen nueva Nuevecita Señores Nuevecita Brillosita Los dos cachetitos La sonrisa al revés Nuevecita Y yo me espanto Porque usted no envejece Por parte Usted envejece parejo ¿De cómo tú te vas a poner Esos nuevecitos? Y el gesto está Que no lo puede ni mover Ni ver, ni oye, ni nada Pero esos nuevecitos Y yo me pregunto ¿Cómo puede vergar Una señora bien mayor Que vaya y se haga Esos nuevecitos Llega a su casa Y su marido Que debe ser mayor todavía La está esperando Loco por ver Aquellos nuevecitos Él con el del bien viejito Porque para el varón No se han inventado nada Él tiene que bregar Con lo que hay Y yo me imagino Que ella llega Y se quita la peluca Se quita los lentes Se quita las cajas de dientes Se quita el traje El jefajo La pantaleta Y cuando le enseña Aquellos nuevecitos Al viejo le pasan Una de dos cosas O muere en el acto O como el líbido Le dura más al varón Hasta más años Usted sabe que Cuando vayamos a llegar A ese lado Esto se nos pone Como una iguana Saben que para ahí Vamos todos Como una iguana Con cresta y todo Hacia atrás No jodan Que para ahí vamos todos Es una iguana Lo que se nos forma ¿Está visto una iguana? Así se comporta Yo me siento nervioso Le levanta aquella iguana Cuando vea Aquellos nuevecitos Una y se comporta ¿Está visto una iguana? Que usted le echa lechuga Y ella se ha ¡Ah, ah, 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 ah! Y yo me la iguana Tratando de entrar A aquellos nuevecitos Espectáculo cabrón Señoras y señores Yo creo que En la crisis de media vida Llegamos a esa parte Que nos preocupa mucho Que es esa La sexual Y aunque yo dije Que yo no iba a hablar Más de sexo Que yo no quería hablar Más nada de sexo Siempre la gente me dice Coño, ¿tú qué? Tócate algún temita de sexo Y yo, no Yo hablo de sexo siempre Que hable otro ¿Tú me entiendes? No, que a la gente Siempre le gusta Aunque sea un chispito El que está en el escenario Que le diga algo Yo, ¿qué voy a decir? Un chispito Imagínense si a la gente Le encanta el sexo Que ustedes han hecho Un silencio cabrón, mira Se ha quedado en la sala Como, wow Ahora es que viene La bellaquera bien rica El sexo es un tema Que debería tocarse De la manera muy normal Señores, se pone un peo Porque había un libro En instrucción pública Que era de sexo Y lo tuvieron que quitar Que los niños Que a los 5, 6 años Muy temprano ¿A qué edad le va a hablar de sexo? Si en este mes Han salido preñas Varias de 10 años Tienen que enseñárselo A los 4, 5 años Por una manera profesional Claro está Así que el sexo Señoras y señores Es la cosa más normal Lo que pasa Que todos estos Depredadores sexuales No tuvieron la dicha De nosotros De tener una educación sexual Saludable Y el resto Lo aprenden en la calle ¿Hasta cuándo Le van a mentir a los niños? ¿Hasta cuándo Le van a decir a un niño La cigüeña Trae un bebé? Tú tienes que ser Bien pendejo Para pensar Si vives aquí En San Dulce Que la cigüeña Va a venir un momento Volando Y en el pico Trae un pañal Con un hermanito Para ti Que baje aquí A la ponza de león Que venga la cigüeña Y se pare En la ponza de león A dejar un bebé Que lo que deja el bebé La hacen pincho En 5 minutos Miren A hablarle Claro Qué miedo Explicarle al niño Cómo se hacen Los bebés Entonces no se lo explicas tú Y lo aprenden De la peor manera Van a la escuela Y allí es que lo aprenden De la peor manera Siempre hay un gordito Pecoso cabrón Siempre Que es el que tira al medio Todas tus ilusiones Yo me acuerdo Yo tenía un amiguito Gordito Pecoso cabrón Hijo de puta Yo tengo una sola hermana Y el día que le dije Con tanta ilusión Viene una hermanita Y la cigüeña Me va a traer una hermanita Y me dijo Pendejo La cigüeña no existe Eso fue tu paz Y tu madre cabrón Y el enfrentamiento Con la realidad Bien doloroso Explíquelo usted Así que vamos a hablar De sexo Porque esta noche Yo traje el camasutra boricua Para compartirlo Con todos ustedes No completo Mira cómo se afilan Los dientes Pero se lo tienen Que ganar Vamos a hacer una cosa Vamos a convertir Esto de aquí en adelante En un talk show Yo soy Nancy Álvarez Vamos a ver Quién tiene la razón Si los archivistas Si no No comparto el camasutra Yo quiero hacer unas preguntas Para que ustedes se liberen Y me las contesten Para que usted vea Que esto es cuestión De la pasión sexual Es responsabilidad suya Si se pierde la pasión Usted El que no come en casa Va a comer afuera Así que no se queje Si después hay un chillo Y una chilla Yo no estoy defendiendo La chillería Pero la pasión Le toca a usted Yo voy a hacer unas preguntas Y ustedes me las contestan Esto es un talk show Y este es el momento de ustedes Díganme Álseme la mano ¿Cómo usted le llama A su pareja? O a la parte íntima De su pareja Cuando están haciendo el amor? ¿Quiere escuchar? ¿Cómo usted le llama A su pareja Cuando está haciendo el amor? Sin pena Vamos, álseme la mano Sin miedo a ninguno Esto es un talk show Vamos, háganse cuenta Que están en la hora En América Sin entrarse a galletas ¿Ok? Álse la mano ¿Cómo usted le llama A su pareja? Necesito dos por lo menos Álse, sin miedo a ninguno Vamos, dígame ¿Cómo usted le llama A su pareja? No me diga Aquí nadie chicha esta noche Nadie chicha No me joda Ellas son las 11 de la noche casi Álse la mano Yo sé para dónde van todos Después de aquí No me venga a joder Que es sábado Vamos, vamos acá Aquí, vamos Álseme la mano Fuera de broma ¿Cómo usted le dice A su pareja? Es para que usted Vea el experimento Álseme la mano Usted Silencio que es una dama La que rompió el hielo Aquí no hay micrófono Para ella Silencio Yo no la veo Pero sé que está por ahí ¿Cómo usted le llama A su pareja? Dígame El nene ¿Al resto del resto del celo? El nene Este Tu esposa tuya El nene No Pero Están en pleno El nene Y que tú dices Ven acá que te lo voy a dormir No sé Para yo imaginarme Ven acá Ven acá que lo voy a lactar Van a durar 200 años ¿Tú sabes por qué? Porque usted tiene Que ser responsable de la pasión Usted tiene que inventar El sexo no es nada malo El sexo es algo bien bonito ¿Te imaginas? Yo me digo El nene, el chilen es mío Ese nene se porta mal Te está portando mal Te portaste mal No te pares Siéntate Usted tiene que inventar Tiene que inventar Señoras y señores ¿Quién más? Una mujer picolante No me defraude Barones ¿Cómo usted le llama a su pareja? ¿Cómo usted le llama a su pareja? Vamos Barones No me defraude Si no, no les enseño Camasutra, Boricua Pareja ¿Dónde está? Barones Aquí un varón Dígame usted Silencio Pero hay micrófono para él ¿Cómo usted le llama a su pareja? Silencio La torta La torta A la de esto La torta Pero la torta no significa chavos hoy en día La torta no es la que se reparte No repartan la torta tuya Ella le va a dar esta pela esta noche A decir Torta mierda vas a comer hoy Por atreverte a alzar la mano Eso cabrón 200 años vas a durar también con ella Porque usted tiene que inventar Y juega Yo me lo imagino Qué linda Tortita 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 de manteca Qué pela te va a dar cabrón Te va a caer sin torta Hasta el año que viene Usted tiene que ser feliz Usted es responsable Responsable es usted De la pasión ¿Y qué llegó? Llegó a Puerto Rico El Camasutra Boricua Que no es otra cosa Que un manual de instrucciones Y se fue el problema El Boricua no sigue instrucciones Yo lo dije al principio Y que un manual para enseñarme a mí A meter manos A hacer el amor El Boricua no lee instrucciones Ahí fue que se jodió la gente Y empezaron a joder con el video ¿Ah? Mire el Boricua es el único ser humano Que va a montar algo Y no le instrucciones Compre un armario Un wall unit Un tablígero Y lo saca de la caja Lo pone aquí Todas las piezas Y pone el papel De las instrucciones aquí Que trae números Jallitas Dibujos Todo Coge las instrucciones La bota para el carajo Ahí pone un cispas de cerveza Y aquí está el wall unit Y coge el wall unit Y lo monta completo Sin leer las instrucciones Se retira Lo pega a la pared Y quedó cabrón Cuando mira bien Le falta una pata Al wall unit Y quedó tan cabrón Que no cogea El Boricua es el único Que le faltan piezas Y queda cabrón El wall unit El Boricua va a comprar Un home theater Un equipo de sonido Que trae cables Como el demonio Abre todas las cajas Y las pone aquí Y las instrucciones Para el carajo Monta el equipo completo Y le sobran cuatro cables Y aún así Suena cabrón Suena cabrón Y el Boricua Está en HP Que dice Estos cables Los trajo de je puesto Ni pa'l carajo Admite Que le sobraron Y eso pasa Con el Kamasutra Boricua Señoras y señores Eso es lo que pasa Con el Kamasutra Y yo voy a compartir En este momento El Kamasutra Es otra cosa Que no sé cuántas Posiciones sexuales Para que usted las practique Que yo saque las diez Que a mí me llamaron Más la atención Y las voy a compartir Con ustedes Para ver el Guille Que van a decir Todas ustedes Ah, esa posición Yo la sé hacer Pa'l carajo Así que Vamos a empezar A ver qué trae El Kamasutra Boricua Primera posición Señoras y señores Vamos a verla ahí El Zapito El Pajuchao Ay, miren eso Qué lindo Miren bien Porque sé que están Diciendo esa mierda La hago yo Tú tienes que tener Una condición física Imagina este Ay Dame esa torta Y ella Ay, Zapito Aquí está Zapito Aquí está tu torta Pa' que les pachuje Segunda posición La abeja reina Vamos a ver La abeja reina Ahí está Señora y señores Yo me imagino Que es el panal Ella es la abeja Y la miel Se le está echando Por algún sitio Que no vemos Hay algunas Que no me cuadran Vamos a ver Otra posición Señor director Si es tan amable Tomando el sol Ojo con esta Tomando el sol Mira cómo se ríen Ah, eso lo hago yo Miren bien Él es la arena Ella se acuesta A tomar el sol Y tú, cabrón No puedes hacer Esa posición Míralo bien Míralo bien Que ya está inclinada Y así que eso Va para adelante A menos que tengas Un machete al GB Cabrón No lo puedes hacer Ahora para que se fijaron ¿Verdad? Eso lo hago yo Ah, ah Próxima posición Señor director Si es tan amable El enchufe Vamos a ver Que hay en el enchufe Ah, en la misma posición Ella sentada Se ve Sigue eso funcionando El enchufe Cabrón Otro problema No frescas 220 Si no llegas a 110 Próxima posición La trompa de elefante Yo no sé dónde rayos Se sacan los nombres A mí esto no me cuadra No vemos ni el elefante La trompa subimos ¿Dónde está? Ah Vamos a ver la próxima La tabla de lavar Que ya no se usa Señoras y señoras Hay máquina de lavar Y secar ¿Cómo es? ¿Se acuerda La tabla de lavar Con jabón azul Cuando yo me criaba? Yo me imagino Que tienes que inventar Y él le está diciendo Mamita te voy a dar Una enjuaga Próxima posición El sorullito Nos ponemos típico Mira que lindo Yo me imagino Cuando le está terminando Dice Papi te viniste No ese es el mayuquecho Cabrón Ese es el mayuquecho Y la última posición Señoras y señores La mesita La madre Que puede hacer Esta posición Mira como se ríen Todas esas pendejadas Coño Yo estuve toda la tarde Cabrones ensayando A ver si lo podía hacer Y no es que hagas la mesa Cabrón Es que culé Cabrón Que no se te olvide Que si tú eres la mesa Ella es el florero Y si el florero pesa Te jaja la mesa En dos Muchísimas gracias Gente Buenas noches Coño Gracias por el apoyo 25 funciones Para la historia Gracias por decirle Que sea la risa Que viva Puerto Rico Gracias a los de arriba Buenas noches Hasta siempre ¡Vete! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por el apoyo A esta temporada Que lo disfruten En su casa Espero que les haya gustado Y si no les gustó Pueden leer mi camiseta Gracias Los quiero Bye Adiós